La Comunidad de Mulchen 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 Yo siento una profunda admiración por cada uno de ellos Y escucharlos hoy día en mi comuna Verlos contar sus experiencias Yo creo que lo hacen aún más ídolos Así que yo los felicito enormemente Yo espero tenerlos nuevamente en mi comuna Vamos a jugarlos para que así sea Es interesante que nuestros alumnos En especial nuestros jóvenes Nuestros niños de la comuna Conozcan estas experiencias que ellos nos han contado Porque la verdad que son experiencias de vida Son ejemplos que sirven para el futuro de ellos para no dejarse caer, para alcanzar esos sueños que muchas veces parecen inalcanzables, pero que tal como ellos lo han dicho y lo han contado, con compromiso, con responsabilidad, con disciplina, con motivación y pasión definitivamente se alcanza. La actividad duró cerca de dos horas y contó con una gran participación de los asistentes, quienes además realizaron diferentes consultas a cada uno de los invitados, lo que les permitió conocer mejor a estos representantes del Balompié Nacional.